hola amigos como están hoy les traigo un secreto que los jardineros se lo tienen bien guardado y se trata de una técnica para poder generar raíces fuertes sanas y en muy poco tiempo y no sólo para plantas del jardín sino que también podemos utilizarla para árboles frutales así que quédense hasta el final del vídeo para poder ver todo el proceso acá les voy a mostrar que tengo dos tipos de planta en este caso es un esqueje de una palmerita marginata pero miren las raíces que ya generaron con esta técnica que yo ahora les voy a mostrar pero les quiero decir algo no solamente van a ser para estos esquejes sino para cualquier tipo de planta yo también lo hice por ejemplo para una higuera y me vino realmente increíble y acá lo que yo tengo es una planta cinta que bueno ustedes me dirán que las raíces vienen aunque no la pongamos en ninguna técnica que viene por todos lados pero miren cómo generó estas raíces realmente es impresionante yo les voy a contar que estas dos estos dos esquejes yo los tengo hace un mes y medio ustedes pueden observar que en esta cinta se generaron más raíces porque es mucho más fácil de que vengan que en la marginata pero miren acá miren estas raíces es realmente increíble y este esqueje ya lo tengo listo para poder trasplantar ahora les voy a mostrar cuál es el secreto quiero que observen estas son mis marginatas estas están bastante grandes hace muchos años y acá yo estuve podando y ahora volvieron a salir estas mini marginatas mini palmeritas son ven que pequeñitas son yo lo que voy a hacer es cortar estos dos esquejes y recuerden que cualquier esqueje que ustedes van a cortar lo tienen que cortar en diagonal sí así que bueno ahí ya tenemos corte limpio y vamos a cortar esta también por acá le hacemos otro corte limpio por acá en diagonal ahí está estos dos son los que vamos a utilizar con la técnica de los jardineros acá pueden ver los dos esquejes que recién sacamos de la planta madre y ahora les muestro el gran secreto de que se trata del aloe vera o sábila este es un enraizante natural y económico y nos asegura que los hongos se alejen de los esquejes tienen propiedades cicatrizantes y favorece el enraizamiento de los esquejes procurando que no entren bacterias ni hongos que eso le hace daño a nuestra planta también les proporciona micronutrientes como el magnesio calcio zinc y manganeso y además funciona como hormonas de enraizamiento natural miren todos los beneficios que va a tener para nuestros esquejes y que pueda generar raíces súper fuertes lo que vamos a necesitar es una penca que sea bien gordita para que tenga bastante aloe vera y le vamos a sacar las espinas de esta manera así con un cuchillito con lo que ustedes tengan hacemos así y le sacamos las espinas de un lado y del otro también así y acá dentro de este gel vamos a tener las hormonas de crecimiento para las raíces de todos los esquejes que nosotros queremos reproducir y ahora miren lo que tienen que hacer ustedes le van a sacar con el cuchillo pero bien cerquita de la piel de la aloe vera para que nos quede todo el gel en la parte de abajo entonces así con mucho cuidado le vamos retirando esta piel cita ven para que quede todo el gel en la parte de abajo para esto es para que sea más sencillo y poder sacar mucha cantidad de gel si bueno miren les voy a sacar esta parte y con una cuchara quiero que vean cómo lo hacemos miren miren lo que es esto miren la cantidad que tenemos acá para hacer el gel de la aloe vera si ustedes quieren lo pueden pasar también a todo este gel que tengo acá yo lo voy a cortar primero con el cuchillo pero si ustedes no quieren hacer este trabajito lo pueden pasar en la licuadora o en el mini pimer para después agregar al agua bueno yo voy a seguir sacando acá más gel porque tiene muchísimo traten de no desperdiciar nada y yo les doy un consejo si ustedes quieren enraizar varios esquejes lo ideal es tratar de sacar todos los esquejes el mismo día de las diferentes plantas o árboles frutales que ustedes quieran hacerlo entonces lo hacen en serie y van buscando por ejemplo frasquitos así miren como estos frasquitos acá que tengo de mermelada puede ser de café que son un poquito más grandes y lo pueden ir colocando en los frasquitos para que nos vaya generando las raíces además esto es en muy pero muy poco tiempo y miren lo que hago acá yo saben lo que me traje un pizza papa miren entonces de esta manera ustedes van haciendo el gel el que no tiene saben para qué lo hago esto para el que no tiene ni licuadora ni la mini pimer así que no se tienen que hacer ningún problema así lo hacemos puré en realidad hacemos gel de aloe vera bien qué vamos a hacer ahora acá yo tengo el frasquito de mermelada y le vamos a colocar agua hasta un poquito más de la mitad ahí estamos bien y ahora el gel de una penca lo vamos a agregar así ahí miren miren lo que es esto esta es la técnica y el secreto que tienen los jardineros para poder tener muchas raíces en poco tiempo y además lo principal es que el aloe vera es cicatrizante antibacteriano y antifúngico si miren le voy a agregar más bien todo lo que tenemos acá bastante sí entonces ahora esto yo lo limpio no se da ningún problema y después lo revolvemos muy bien en esta sustancia que estamos haciendo acá así vamos a colocar nuestros esquejes quiero que observen cómo se ve el gel del aloe en el agua y otro tips que le quiero dar es miren acá los esquejes vieron que nosotros hicimos el corte en diagonal entonces como el aloe vera es cicatrizante acá dejé un poquito más de aloe para colocarle bien en el corte y luego lo vamos a pasar a nuestra mezcla voy a hacer lo mismo con éste esto es para que cicatrice bien la herida del corte que le hicimos así con cualquier tipo de plantas que tengan inclusive como les dije árboles frutales y lo tienen que dejar en un lugar donde esté iluminado pero no a sol directo y otra cosa importante es que aproximadamente en unos 6 a 7 días ustedes le van a cambiar el agua y hacen lo mismo le agregan un poquito de gel de aloe vera como les dije ya tengo listo mi esqueje para poder trasplantar acá tengo una maceta que es bastante profunda porque acá se tiene que desarrollar muy bien la marginata entonces quiero que miren bien el sustrato que es un sustrato ligero y vamos a hacer acá un huequito para poder colocar nuestro esqueje mire la voy a levantar acá además ya viene con todo nuestro aloe vera por eso va a estar bien pero bien sanito no va a tener ni hongos ni bacterias va a estar bien protegido además como ya les dije que es cicatrizante pero miren estos chicos miren lo que son estas raíces no me digan que no se merece un me gusta este vídeo y este secreto que lo pueden utilizar en todo momento entonces hacemos así y con mucho cuidado vamos a ir colocando todo el sustrato alrededor y acá vamos a tener nuestra super marginata saben que yo lo hago siempre de esta manera y con mi marginata me va dando muchos hijitos entonces lo voy pasando a diferentes macetas y a diferentes lugares del jardín lo que voy a hacer es agregar un poquito más de sustrato porque me quedé un poquito corta así que le voy a ir agregando todo acá alrededor y no me digan que no es increíble esta técnica si les gustó y si ustedes ya lo hicieron en algún momento me lo pueden dejar en los comentarios yo les digo que esta técnica es realmente infalible ahora voy a levantar las hojas de la marginata y vamos a hacer un muy buen riego abundante porque recién acabamos de plantarlo sí sembrarlo entonces vamos a regar muy bien y listo y esto tiene que sí estar a pleno sol porque es lo que necesita la marginata para poder prosperar y acá les muestro miren lo que es esto las raíces increíbles de la cintita miren si esto no es una maravilla si les gustó denle al like compartan y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego